Hola gente, de Twitch y de Vídeos a un nuevo directo pequeño Este va a ser del, bueno, del League of Legends, Road to Challenger o Camino a Challenger En el directo pasado nos dieron una mega carrera bien sabrosa Lo que es el equipo Porque pasamos de ser Hierro 2 a Hierro 1 con 52PL O puntos de Liga, o LP Liga Poe en banda Y pues, aquí han dado más o menos No entendí nada de la mala verdad, pero XD Vamos, anda, como que vamos a pinguear Veigar Ya que es la vieja confiable Aunque no me lo voy a jugar banda, simplemente, ahí lo dejo banda Porque si colo, colo banda, y si no colo Pues no colo banda, y pues no pasa nada, si no cuela Porque si cuela, cuela, y si no, pues no banda Vamos a seguir, mientras simplemente, como le digo, esperando Vamos a venir de una vez, dando lo que es Akali Ya que como le digo, una Akali bien jugada Te puede sumir la mollera Te puede hacer cosas muy indescriptibles Que se le escribiera, y no serían indescriptibles Por eso mucho cuidado con lo que es banda Akali Para que Akali bien jugada, te hace banda Unos movimientos bien KDA, banda O bien True Dama Dependiendo que banda musical te guste más banda Si te gusta más KDA o True Dama, banda ¡Ojito, banda! Bienvenidos a una, ¿cómo andas, bro? Gracias por pasarte por el directo, bro ¿Cómo andas, bro? ¿Cómo la llevas? Yojito con el desafío, banda, vamos 17% Sí que tienen ganas de salvar la Navidad Lo único malo es que se está acabando el tiempo Pero, ¿quién se anda? ¿Cómo voy a hacer en un futuro? Esto me anda ya el día de mañana Ahora sí, mando lo que es choque de mundos Simplemente el día de mañana Aunque atesóralo mucho, creo que sí era el martes Esto ya lo voy a revisar Discord Los puntos se terminan reembolsando Otra sería, banda, darle una próloga A ver, voy a pensar, banda, si darles una próloga No sé, a lo mejor de un día o dos Y esos días, banda, simplemente me pongo a hacer No sé, un extensible O un directo largo para que farmeen puntos A ver si se puede salvar la Navidad Pero me lo voy a pensar, la mera, ¿verdad? ¡Ojo! Mmarine3, quédate por el follow, bro ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Quédate por el directo, bro Vuelta muy mopo, pues ando perdiendo mi poca salud mental Que me queda con el League of Legends Buenas, bro, ¿cómo andas? Bienvenido, bro, bienvenido Buenas, buenas Vete preparando, chico Porque te vas a comer unos 5 anuncios más tarde Es que anda, no sé Pero tengo demasiados anuncios Así que Vete preparando, bro Que después de unos 3 segundos O 5 minutos o 10 Te vas a comer como 50 anuncios Prepárate, muchacho Que los anuncios te van a llegar Ay, banda A ver, hay que ver la compu Necesitamos, manda, un tanque Pero no sé si tendremos un tanque de daño Creo que tendría que jugarme mal, Fai Necesitamos un tanque de daño, banda Porque, miren Tenemos AP AP, AD, AD Pero Ellos no son como línea fornada Pero ocupamos un tanque Lo que no me gusta de jugar tanque Es que Si el equipo no la hace bien, banda Termina valiendo todo tranquilo Tú como andas Yo aquí al siembro Apenas acabo de jugar Así que Ando muy bien Sacaron Empecé que era el meta prohibido Varus y Ashley Pero creo que es Varus Lux, banda Al creo que lo fuera de Schmidt Bueno, quién sabe, banda Me preocupo después No sé ni que voy a hacer Top, banda Pero ya ni modo Necesito pensar en un tanque, banda Que tenga daño Más que tiene daño Simplemente por la Por la armadura Blizzcrank Alistar Blizzcrank es bueno Para iniciaciones También Leona Vámonos por Malpai Ya que estamos eso rápido Como tanque Como si no hubiera mañana Aquí correrle ¡Correle! Que no nos da tiempo Hacernos las runas Rápido En fuente de vida Acondicionamiento Y crecimiento excesivo Pero nos van a pokear o no No sé Segundo aire Voy a dejarlo así A ver Doggyaron igual me preocupa Pero ya ni modo ¿Qué más les puedo decir? Y pues vete preparando Para la Que ya casi se viene El fin de choque de mundos Bro Así que prepárense Para el día de martes El día de mañana No sé que ahora Vaya a ser Lo de la serie Pero Ya el día de mañana Va a ser un día Muy emotivo Un día de muchos recuerdos Ya se supone Mañana Es que si banda Se da un poquito De tristeza y nostalgia El que ya se acabe La serie Obviamente que tiene Que acabarse algún día Ya que si nunca se acaba Pues está complicado Yo pregunto Por si acaso Que yo perma Baneo Lo que es a Kali Banda Yo creo que si Que a alguien le pregunto Imagino igual A las 10 y media Ahora Perú A la mejor Banda Puede ser A esa hora Banda Porque así Ya han hecho Los eventos A esa hora Pero ¿Qué les digo Banda? Pero si da un poquito De sentimiento Que ya se vaya a acabar Banda Bueno igual Se la voy a dejar open Por si acaso Voy a banear No sé El maestro Q Por si acaso Maestro Q Que es el miedo Banda Delo Bueno Ya ni Manda Ya lo banearon De la otra La otra parte Pero como les digo Si es un poquito Triste Banda Lo que es Esa nos vaya a ir Lo de que es la serie Porque todas las personas Que conocimos Y todo el momento Que pasamos juntos Momentos felices Alegres Momentos XD Pero como les digo Hubo un poco De toda banda En la serie Pero lo malo Es lo que como les digo Banda Que ya se vaya a acabar Lo que es la serie Pero igual pues Disfrutamos lo que pudimos Convivimos con los panas Hicimos eventos Fiestas Que el desafío De la comante Cosas así Banda Hubo como les digo De muchas cosas Voy a ir por lo que es Lux Ya que Lux Es casi muy típico Banda Lo que es jugarse Lux Es como Un pick Muy popular Lo aparte Nos viene bien Por el CC El escudos Y aparte El aire Para robar Kill Banda Pero yo que les digo Que malo Puede ser El choque de mundo Banda Es que como le iba a dar Hasta En el último evento Que creo que fue El de esto Es guerra Casi al final Para que nos quedamos Unas ciertas personas Ya esta noche Aunque obviamente Banda ya era muy noche Yo para ese momento No estaba al 100% Analizando todo Una Bueno El 40% de mi Banda Estaba dormido El otro El 30% de mi Banda Si estaba despierto Pero como le iba a dar Andaba muy dormido Andaba Pues a ver que voy Aquí Este El Legendario El legendario Nasus Tanque Y daño Hay Banda Pero como les digo Banda Lo de la serie Yo para ese día Estaba demasiado Dormido No estaba al 100% Banda Despierto Estaba como la banda Más dormido Que despierto Ese día Porque ya eran como La 1 de la mañana Ahora México Igual para Perú Debe ser más complicado Porque si era la 1 de la mañana Ahora México Para la gente de Perú Ya eran las 2 Perculio Era complicado Pero pues al menos Estuvo bien Estar con la gente Al menos Estuvo bien Estar en ese evento Con las personas Una cosa negativa Es que se me terminó Buggeando el juego Y no miraba los nombres Todo lo que eran Las letras Desaparecían Como si tuvieran fobia Las palabras No manches Se sacan más Banda Prohibido Prohibido Nasus Acarrea En Minuto 40 Ay banda Miren Nuestra compo No tiene mucho sentido De una vez Yo se les digo Banda Paquesilas Es de late Caín Creo que es Es que depende Cómo se lo juegue Pero es como Más de mid game Katelyn es de early Yo soy como De mid game Nasus de late No tenemos mucha concurrencia Si queremos jugar early O late Chera A ver Con Lux Podemos empezar Banda Con lo que es La E Para simplemente Ir pokeando Ahí me comió Banda La habilidad De Chera Hay que tener Cuidado con eso Necesito ir pokeando Lo que es Miss Fortune Banda El básico Banda Potenciado Ya perdí Mucha vida Por eso Comió Banda De intentaba Hacerme Lo que era Las Potion Y la E Banda Es buena Porque podemos Poke Banda No dice Que forma Tan sencilla Pero si nos viene Viendo a la E Para empezar A ir pokeando Y me estoy Comentando Lo que son Las habilidades Del Cheral Banda Necesito Tener cuidado Con esto Necesito Intentar Predicirlas Un poco Más Ya que No lo estoy Casi Prediciendo Nada Banda Vamos también A desgastarlo Y tengamos Cuidado con Cheral Que ya me Comido Este SW Es que Les dije Banda Que me va a Comer Las habilidades Del Cheral Banda Vamos a pegarle Un básico Aún no tengo Banda Lo que es El nivel Dos Pero ya Ni modo Y ojito Anda El Cheral Eso está mal Pero ojito Con el Cheral Banda Está muy Pro Banda El Papu Acerca las habilidades Que pro Banda Que pro Tengamos Cuidado Esto va a ser Complicado Perfecto Vamos a pegarle Ahora lo que es La E No hay que Precuberse Anda Nos salvó Banda Miss Fortune Hay que tener Mucho cuidado Que no tenemos Banda De aquí Nos puede Caer Un gank O Vamos a hacer Un flash Más Q Banda Pay Por Miss Fortune Solamente podemos hacer Flash y Q Banda Si sabemos que Lo vamos a farmear Voy a poner esto Simplemente Para controlar Lo que es El terreno Porque lo que es Quiero un poquito De control Banda Esto por acá Y Banda No salió muy bien Pero ya ni modo Vamos a hacer Lo que es El escudo Mientras Vamos a ayudar Le manda Pero vamos a hacer Que tenga cuidado Vamos a ayudar Le manda Lo que es El hacer Lo del dragón Banda Es que Banda Pobre Ades Banda Literalmente Estoy haciendo Un mal Support Banda Me voy a hacer El dragón Banda En lugar De ayudarle A defender La torre Es que Banda No valgo Para pura Hamburger No valgo Pura Burger Con esto Vámonos De aquí Banda Voy a pegar La Q Banda Yo voy a llegar Por aquí Simplemente Para llevar A la DC Y mira Banda Me lo fueron Bien masacrado Es que Banda También yo me fui Banda Lo dejé Muy solo Banda Lo que es A la DC Banda Vamos a pegar Que sea La E Banda Eh Pero esta Parte Banda Vamos a continuar Mientras Vamos a movernos Un poco Simplemente Para evitar Que nos pegue Lo de Esa habilidad Banda Vamos a movernos Estoy viendo Muchos errores Micro Mecanicos XD Por si acaso No me preguntes Macro Tengo Micro De oro Pero Macro De hierro Que XD Ya está Anda Ya pegamos Anda Le pegamos El CC Ya con esto Ya hacen ayuda Anda Vamos a irnos Ya que Nos pueden Farmear Va a quedar En el arbusto Le pegamos Lo que es El CC Banda Ni modo Vámonos De aquí Como les digo Oye les imaginé Que no puedo Para que Banda Me queda aquí Banda Le pego La R Banda Y si Funcionó Oye Banda Yo también Banda Lo que son Muchos errores Mecánicos Necesito También Llegarme Ya después Lo que son Las botas Para poder Mover Un poquito Más Rápido Si El pego Con la Banda Habilidades Vamos a movernos Para que Con la Banda Hay que tener Mucho Cuidado Necesito También Posicionarme Banda Bien Vamos a quitar Esto Como les digo Oye Banda Y que Oigan Y que Viene Aparte El equipo Enemigo Ponen Muchas Sentinolas De control Banda Vamos a pegar Lo que es La Q Mientras Le pegamos También Lo que es La Banda Para intentar Relitizarlo Ojito Ando Con el Silas Silas Solamente Que se lo Ando Casi Marcando A ver Entonces Ya estoy Saliendo Banda War Porque nos Llevamos Lo que es El Dragon Banda Pero Nos Sacrificamos Todos Aunque No estoy Segura De la Ambre Si Rotar O No La Taite Es Más Mala Que El Hambre X D D D D A ver Nos Pudió Banda Salvar Lo que Era Silas Así Que No Fue Tan En Vano Mejor Tenga Cuidando Que Que Retire Que Es Peligroso Bueno Le pegé La Habilidad Y Dijeron Banda Que No Va a Ser Banda Para Nada Banda Hay que Pushar Estando Y Marchar No No Me Voy a Cargar Tanto Tiempo Oh La Virgen Viene Miss Fortune Hay Hay que Hay que Hay que Banda De aquí Con La Virgen Banda Lo bueno Es que Caitlyn Va a poder Banda Farmear Así que Me llamo Banda Tengan Cuidado Porque Si no Banda Van a Farmeárselo Pero Igual Banda Lo que Está Hacer Caitlyn Es Farmear Banda Así que No Está Banda Que Farmee Lo Que Pueda Si Banda Que Es que Banda Tiene Open Banda Para Lo que Es Farmear Banda Lo Tiene Bueno Banda Lo Tenía Muy Bueno Que Va Que Banda Con Esto Estamos Todos Aquí Banda En la Jungla Necesito Guardiados También Lo que Es Esta Parte Por Si Acaso Banda Es Que La Banda Vamos Que Es Lo Simplemente Vamos A Lo Que Es Nuestra Bola Voy a Colocar Aquí Lo Que Es La Banda Simplemente Para Ralentizarlo Un Poco Y No Se No Se No Se Intermeta A ver No estoy Seguro La Mera Verdad Banda Eres De Land Porque No Si Ser De Lamb Bro Pero Podría Colocando Ser Interesante La Mera Verdad Vamos Dejar Esto Por Aquí Y Vamos Aquí Banda Se Farmearon A Katie Banda Pero No Pasa Nada De Aquí Como Le Dio Banda Y A Darle Banda Banda Hacer Pegamos Una Habilidad Banda Aunque Sea Algo Pegamos Aquí Una Banda Banda Tu no metes cabra Saramanviche Lexer Party party Ojo como andamos Lexer Gracias por tu parte directo bro Tu no metes cabra Vamos a guardar lo que es el objetivo Para que va a haber una team fight aquí Pero ya ni me manda Como les digo Hay team fight banda Como les digo banda Hay team fight Yo voy a mandar lo que es la W De una vez banda Para que tengan lo del escudo Pero hay team fight chicos Yo sinceramente preferiría Ya retirarnos de aquí Porque está como una banda complicado Aquí también hay un ward Vamos a colocar uno por aquí banda Quitemos este y vamonos de aquí No vamos a mid banda Pobre si las bandas A ver vamos 0-5 Literalmente banda Vamos No muy bonito banda Esta parte hay muchas probabilidades De lo que es perderla Ganarla no tanto banda Pero lo que es perder la partida Hay demasiadas probabilidades Lo que tenemos que hacer es aumentar Nuestro estómago Bueno hay que comentar La probabilidad de ganar esto Pero como les digo Ahorita mismo Es complicado Vámonos a la jungla Aquí lo que tenemos que hacer Van des evitar pelear Los y por ahorita Tenemos que asediar O pokearlos Cuidando Es simplemente lo que tenemos Que hacer Llegamos a esto Como le digo Anda Casi banda Me van chotearon Creo que igual Es Miss Fortune Letalidad Si banda Va a letalidad Vamos a llevarnos Lo que es la tempestad De Luden A lo bueno Que ya no estoy llevando Lo que es el lit Y manda La tempestad De Luden Pero hay que ver Banda Cómo hacer las teamfights Creo que esta onda No la alcanzo a defender Vámonos de aquí banda No me pregunten Cómo sobreviví a esto Que ni yo lo sé La mera verdad Pero aquí estamos Con la banda vivos Esto por acá banda Pero ya ya anda GG banda La primera derrota De la partida Hay que analizar Banda esta partida Que el principal fallo Fueron los errores Mecánicos banda Fueron nuestros Micro mecánicas Los primer errores Banda de esta partida Nuestro micro game Banda fue lo que nos falló En esta partida Luego hay que analizar Banda la toma de ediciones Cómo nos fue Entre otras cosas Vamos a probar Primero esto Vamos a probar Que se nos cargue esto ¿Dónde cumplió banda? Hora del análisis Chicos Ya que no solamente Banda es jugar partidas Hay que también Tomarnos la molesta Banda de ver Cómo va todo Le va a dar honor Banda yo creo que A Nasus banda Fue la persona más calmada Porque los demás Se pusieron a pinguear Y a zajar sus cosas Muy bien Lo bueno de esto Es que no nos quitan PL Así que vamos Muy bien Y vamos a hacer Como le viendo Lo que es un análisis Banda de esta partida Lo de la carga concentrada A ver Lo aumentaron mucho Banda lo que es El costo de maná Creo que estaban en 60 Lo subieron en 80 No hay Slick bat Slick pack ¿Cómo andas Pana tu Bueno Pana Leo ¿Cómo andas bro? ¿Cómo la llevas Pana? ¿Cómo va todo? Cuénteme Todo bien Todo nice Pero cuénteme Cómo la lleva ¿Cómo la lleva? Vamos a ver Banda ¿Qué nos jugamos En esta partida Que muy bien No tengo ni idea De qué jugarme Pero ya ni modo Yo no voy a venir Lo que es Akali Akali no la quiero ver Banda La mala verdad Alguien me da puntos Sí Mejor Salve la navidad Chicos Porque luego No va a haber Traje navideño Yo hasta ahí Lo dejo Banda A ver Con este Con este Con este Con este Me gustaría jugarme Lo que es Nasus Doctor mundo Tampoco es mal Pick También podría jugarme Lo que es Morde Pero me gustaría Más lo que es Nasus Por el tema De Nami Que nos puede Curar Y nos puede Hacer Pill Simplemente Hasta ahí Lo dejo La mera Verdad Me quitaron A Nasus Hay que ir Morde Banda Vamos a dejar Esto de momento Si nos quitan A Morde Hay que ver Con qué Contrarrestarlo Podemos jugar A una Fiora O no sé Qué Banda También podemos Jugarnos Lo que es Or Solamente Podemos Jugar Or Y tenemos Buenas Win Condición Banda Pero ni modo Vamos a llevarnos Lo que es Morde De una vez Todo Muerto Vene Y vos ¿Por qué Todo Muerto Pero estás Cansado Pues yo aquí Todo bien Acabo de perder La primera Partida Pero pues La esperanza Es lo último Que se pierde Como siempre Les digo Vamos a llevarnos Esto No me gusta El combo De Serafin Y Morgana Y no sé Si ellos vayan a ir Banda En la botlane Pero no me gusta La mera Verdad Voy a llevar Lo que es Tenacidad También Llevar Lo que es Última Betalla Y voy a llevar Lo que es Más tenacidad Porque esta Lilia Va a ser Muy Mucho Va a ser Mucho Control de Masas Y hay que Llevarnos Una Mercurial Ya de una Vez Banda Podemos Llevarnos Lo que es Déjenme ver Banda Que me lleva Un golpe De escudo Fuente De vida Demolición Es que Depende De lo que Me quiera Banda X De banda Es que También Depende Lo que Vaya Hacer El equipo Enemigo Si me Llevando Lo que es Segundo Aire O Acondicionamiento A ver Creo que Es banda Es que El equipo Enemigo Está trolleando O no sé Que Y van Sinceramente Con ellos Voy a llevar Por si acaso Lo que es Segundo Bueno Es que No sé Banda Ni que No sé A qué Me voy a Enfrentar Es que Miren Esto Chicos Yo creo Que están Trolleando Demasiado Tres Magos AP Banda Y no sé Ni que Era Qué Va a ser El ADC Banda Creo Que Yumi Va a ser Support Señorito Sabrosura Va a ser El jungla Morgana Tal vez Banda Va a ser ¿Quién es Raúl? X De la mera Verdad Vamos a dejar Banda Esto con Resistencia Mágica Más Resistencia Mágica Incrementable Segundo Aire Ah Pues X De banda Del desafío Banda Si somos Honestos Espero Equivocarme Pero Hay pocas Probabilidades Por así Decirlo A ver De una vez Voy a piquear Lo que es Veigar Simplemente Por piquear Algo Pero recuerden Chicos Si tienes Si tienes Esa banda Si ve como Support No se crean Vamos De banda Que nos jugamos Y que nos llevamos Banda De una vez Voy a venir Lo que es Akali Akali Hay que evitar Verla Ya que lo que es Akali Ojito Anda Nos puede hacer Cosas no muy Family Friends Camille Support Ya sería Demasiado Troll Y estoy Veigar Support Si se puede Llegar A jugar Por el tema De la E Pero igual Hay que tener Mucho cuidado Y hay que tomar También precauciones Para jugarse Eso Ya que no es Simplemente Jugarlo Y ya Pegamos Esto es Como luego Tener Algunas cosas En cuenta También Podría jugarse Lissandra Por el CC Pero creo Que no Banda Yo simplemente Lo dejo En F Banda Cheryl Podría jugarme Lo que es Pantheon Si quisiera Anda Máser De las Mías Pero es que Lo bueno De Pantheon Es que Es un Asesino Y podemos Cazando A los Enemigos Pero Teniendo en cuenta Cómo está Nuestra Bot Tren Ocupando Un tanque Luego Se me ocurre Smallpie También está Tanque Para jugarlo Un mago Ocuparemos Podría Llevarme Lo que es Zona Pero Zona Ya quedó Un poquito No muy Nice Zona Zona También es Posible Jugarla Pero Es como Levanta Complicado Tengo que Ver Como voy A jugar También podemos Llevarnos Lo que es Un tanque Pero Creo que Nos vendría Bien Un Healer Seraphine Zona Lux Renata Glaciado Espectacular Soraka Ya fue Banda Mayor Lo que Zona Ya que Zona Fue Mi Antiguo Main Banda Vamos Llevarnos Lo que es Invocación De Aurei Vamos Llevarnos Lo que es Anillo Flujo De Mana Vamos Llevarnos Lo que es Banda Transcendencia Vamos Llevarnos Lo que es Tormenta Creciente Vamos A acompañar También De Runas De Valor Para Que Tener Un Poquito Más De Escudos Para Que Nos Van A Poquear Demasiado Vamos Llevarnos Lo que es ¿Dónde Está Rehabilitas Rehabil 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 Simplemente Para aumentar Nuestras Curaciones Golpe Escudo Puede Estar Interesante Con Zona Porque Puede Infligir Mucho Daño Pero Me Llevarnos Segundo Aire Ya que Siento Que Nos Van A Poquear Demasiado Porque Miren Lo que Nosotros Necesitamos Hacer Es Que Nuestros Compañeros Sobrevivan Si Ellos Sobreviven Podemos Ganar Esto Ya que No Tienen Línea Frontal Que X De La Mera Verdad Vámonos De Aquí Voy a Hacer Lo que Es La Vaqueadura Mientras Me Voy a Comprar También Lo que Es Un Pin Guard Ah Me Comprar Otra Potion Tres Potion Vámonos Aquí Mientras Como Le Andar Y Vieron La Importancia De Caerme Aquí A Cuidar Vamos Ir Manda Por Aquí Tenga Cuidado Ya que Se La Puede Cule Banda Farmear Vamos A Pegarle Cule Banda Un Poquito De Daño Lo Malo Es Que Ya Se Nos Va Ir Manda Esta Señorita Muy Bien Animado Como Les Digo Vámonos Por Acá Mientras Manda Hay que Tener Mucho Cuidado Que Tenemos Una Línea Muy Complicada La Mera Veranda Con Cheryl Ya que Cheryl Nos puede Pokear Demasiado Por Le Tener Mucho Cuidado Vamos Esperando Lo Que Es Una Habilidad Mientras Vamos A Movernos Un Poco Simplemente Para Escapar Y Hacer Algo Vamos A Curarnos Lo Bueno Que También Tengo Lo Que Rehabilitizar Ya que Se Sabía Que Me Van Hacer Mucho Pokeo Banda Se Ve Que Me Hacer Demasiado Así Que Nada Mal Como Les Digo X De La Ver Banda Aquí Tengo Mucho Cuidado De Juego Atrás De Nuestros Minions Ahora Bueno Que Hacemos Lo Que La W Banda Hacemos De Arriba La Mera Verdad Esto Por Acá Vamos A Mientras Un Poquito Como Les Digo Y Tengan Cuidado Con Que Son Estos Enemigos Ya Que No Nos Van A Perdonar Vámonos Para Acá Como Le Banda Aquí Gestionando Lo Que Es Lo Otro Banda Banda Como Les Digo Yo Simplemente Me voy a Mover De Una Vez A ver Creo Que Fue Muy Buena De Parte De Jim Banda Banda Que Si Pega Una Buena Cantilla De Daño Yo Estoy Bien Banda Me voy a Mover Un Poquito Voy a Agarrar Lo Que Es La Vida Banda Pegamos Pegamos Que Es El Escudo Banda Nos Salvamos Muy Apenas Vamos A Hacer Banda La Va Que Dura Como Le Banda Lo Que Es Vamos A Banda Que Allí Nos Gastó Lo Que Es El Flash Banda Voy a Pegar Lo Que Es La Banda Para Que Se Más Rápido Vámonos De Aquí Pongamos Un Pink War Lo Que Es En Esta Zona Para Simplemente Tener Cuidado Con Los En 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 Vámonos De Aquí Banda Que Me Van A Farmear Que Banda Que Sobrevive A Esto Pero Está Volviendo A Complicado Aquí Viría Banda Hacer La Va Que Dura Voy A A Hacer La Va Que Dura Ya Que No Tengo Mucha Vida Vamos A Banda Como Digo Creo que Gima Va a Hacer Lo Que Es La Va Que Dura And Así Que Aprovechemos Eso También A Nuestro Favor Vamos Esto Esto Por Acá Ahí La Lleva Banda Más O Menos Voy a Maxear Lo Que Es La Q Simplemente Para Ir Pegando Más Daño Ya Que La Q Banda De Zona No Tiene Mucho Sentido Créanme Banda Lo Que Es La Q Banda Mucho Sentido De Lo Que No Tiene Banda Como Le digo Con Esto Con Paciencia Esto Por Acá Ahí Seguen Banda Con lo que es Cheryl Tengan Cuidado Aunque Estaban En El Dragón Para Que Seguen Que Bien Estar Yo Le Contendría Que No Entrara Porque Está Volviendo A Noctur Con Vida Es Que Era Demasiado Esperable Que Estaba Noctur Pero Yo Que Les Digo De La Mera Verdad Vámonos De Aquí Manda Mientras Se La Riffan Manda Ellos No Se La Riffan Manda Pero Creo Que Manda Se La Pueden Riffar Buena Graves Ok Manda S Se Lo Farmearon Voy a hacer como que hago la vaquedora, banda, mientras Voy a dejarle un poquito de guard, banda, por aquí Antes de irnos Vámonos de aquí, banda Vamos a guardar lo que es la zona y nos marchamos, banda Vamos a guardar también lo que es aquí Y guardamos un guard en lo que es la jungla Vámonos ya de aquí, banda Vámonos por acá, mientras, banda Vamos a llevarnos un poquito de vida Bueno, vámonos así, banda, no tuvimos para conquistar un objeto Y salió bien, banda, lo del TP Salió mal lo del TP Pero puede que al final del próximo TP salga mejor, banda A ver, esto no es seguro, la mera verdad Lo que es hacernos este objetivo Queremos, banda, que es todo lo que ustedes quieran, banda, menos seguro Oye, ni modo Vamos a colocar lo que es un guard por aquí Para simplemente ver a los enemigos Fallamos lo que es la R, banda Vámonos de acá Luego, anda, fallamos lo que es la R, banda Eso también es un problema, anda, fallar lo de la R Bloquemos el guard también por aquí Y ojito anda con el de este que quedó Veamos lo que es la habilidad, anda Lo bueno es que no tengo lo de la Q No, anda, nos están fallando habilidades También G-Manda se nos está fedeando Porque va de momento, anda, lo que es 10-2 A ver, lo bueno de esta, anda, es que si llegan a farmear lo que es G-Manda Vamos a llevar un shot down El reculgándolo un poco bueno de todo esto La única desventaja es que ya G-Manda Tiene muchos objetos Esto por acá Creo que la Q-Manda debería marcar solo lo que es Irelia, banda Pero menos nada, estamos recibiendo lo que es lo de la R Así que no está mal, banda, como les digo Irelia se la marca, banda Creo que lo que está haciendo de Irelia es simplemente esperar lo de la R, banda Ay Dios, cobre, botle Acarrea, tam Tam A ver, gracias, banda, mejor vamos a decir banda que acarrea, banda Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos lo que es esto, banda De que sirve hacer su trabajo en línea Si son un asco Pero sirve Para ganar pele No, no, no Voy a irme a andar mientras por acá De que va a mandar lo que es la W A ver, banda, ahí lo que es banda Tam Cage Vámonos de aquí, banda No me pregunten cómo ganamos esto, anda Pero muy XD Otra banda es lo que es la Top Lane No sé si es más que tengan cuidado, banda Nosotros vamos a ir a subir hacia arriba, anda Hay que hacer una rotación, banda Y vamos a ir colocando también lo que son los Guards Esto por acá Esto por acá Este momento me manda lo que es el Heraldo Voy a tener que a lo mejor irme a lo que es a mi, banda Para defender lo que es la Torre Por ejemplo, banda, aquí también hay lo que es el Heraldo Vamos a pasar, banda, lo que es hacer esto De una muy buena vez, banda Voltizamos también lo que es la W, banda Y ya, banda Equipo, banda, lo que es el equipo, anda por el paro que tiran Se farmearon a Irelia, anda, pero ya no hay que preocuparse Vamos a continuar esto por aquí Me voy a guardar lo que es la W, banda, por si acaso Ellos nos están contrarrestando con lo que es banda del Heraldo Vamos a llevarnos esto Aparte nos llevamos lo que es el Mana, banda Ya que también Suana es muy Mana dependiente Vámonos por acá Esto por acá Voy a intentar subirlo Lo bueno que tengo es lo que es la R Por el cuidado, anda, vámonos, anda Vamos a irme aquí, banda Es que sinceramente está complicado Si subir, no subir, banda, bajar Voy a ir con ellos A ver si puedo intentar, anda, sacar algo A ver, dale, quítale aquí Y fallé lo que es la R, banda Ahí sí fue mi error, banda Fallar lo que es la R, banda Como les digo Pues qué duro, no, la mala verdad Qué durísimo Qué duro, chicos, qué duro Vamos a llevarnos lo que eres ídolo prohibido Ah, antes vamos a llevarnos lo que es el Mana Creo que vamos a llevarnos de una vez, banda Lo que es el Báculo del Arcángel Creo que es el Dragomanda que viene dentro de poco, banda Dice, loquito, anda, qué asco Qué paro, anda, lo que fue, anda, lo que fue, anda este Papu Me farmeo, banda, pero ya ni modo Vamos a continuar mientras, banda He tomado, banda, puedo llegar rápido Por el tema del TP, banda Con el TP llego, con el banda, lo que es rápido Pues muy buena, de parte del equipo Ante la mera, verdad, banda Buenísima también esa, banda Que esto nos va a hacer, banda Que nos falte menos oro Para hacernos lo que es el Báculo del Arcángel Pero qué buena es la del equipo, banda Aunque no quiero llegar a tiempo Porque respawno, banda, como 7 segundos Vámonos por acá Ahorita voy a cubrir, banda, yo quedarme cerca de ellos, banda No me puedo alejar de ellos Nunca de los nunca, no, si me alejo ya perdí, banda Fuerte en Jigs, porfa Y banda, sale bien lo de la RP, animo a banda A ver, bueno, tenemos lo que es el TP Es que anda que le doy esta partida Está yendo muy X de la mera, verdad De manera adicional Ahora, ojito con esto Esto no lo había visto Porque nos da regeneración de vida Anda mucho, ojo Esto sí puede estar, banda, muy nice, banda Lo que no es siempre, banda, hasta ahí lo dejo Yo hasta ahí lo dejo, sinceramente, banda Hasta ahí lo dejo Bueno, banda, hay que prepararnos Pero yo creo que es pelea, banda Para el dragón de los infiernos, banda Creo que sí Lo que tenemos que hacer, banda Es prepararnos para el dragón de los infiernos Ya que sale, banda Casi dentro de poco Recule, banda X, banda, lo que es el dragón de los infiernos, banda Nomás hay que tener cuidado con lo que son los puntos de visión de los enemigos Ya que si no nos ponemos al tiro, banda Podemos comernos un rico gankeo Y eso no es bueno Esto por acá Esto por acá Les pongo lo que es la y banda Simplemente para que se muevan más rápido Llegamos también a lo de la y banda Como les digo Vámonos de aquí A ver, muy apenas, banda Pude defender a Grey, banda Muy apenas Pero que close La madre, banda Vamos, banda Mientras aquí Perfecto, banda Vamos a pegar lo que es la y banda Pero muy bien Como le voy a andar todo esto La verdad, yo creo que más bien No puede la juganda Llegar ahí, banda Porque sería muy complicado Ok, por la vista Quieren pushar esto Así que vamos a ayudar A ayudar lo que es pushar Toda la línea, banda Vámonos por aquí Es que, banda Que nice, banda La verdad, que nice Va, banda Vamos a andar de aquí Esto por acá A ver, también es un problema Que a veces nos pongamos Al 100% de acuerdo Creo que cuando lo que quiere hacer Banda Irelia Es distraerlos No está mal Necesito ya ir guardiando Lo que es banda La jungla enemiga Pues sí que tengan cuidado Vámonos de aquí Como les digo Esto por acá Bueno, ya casi completamos Lo que es este ítem Ya nos falta muy poco Dinero Ahí está, banda No me pregunten Cómo nos quedamos con la kill Pero pues ya animó, banda Y también lo bueno Es que ya nuestra guerra Tiene muy poco enfriamiento Va a ir, banda Yo voy a defender De una vez, banda Me voy Vamos a comprarnos Lo que es redención Ahora vamos a llevarnos Lo que es el petervo ardiente Ya que creo que esto aumenta El daño Y pues no, no Viene banda Un poquito más de daño Vámonos por acá Si me necesito decir Que tal, cuida banda Lo que es Tamcage, banda En otro lado No me hicieron Lo que es la mid, banda Creo que la banda Alcanzó a llegar Alcanzó a llegar Como le va a andar Vamos, banda Vámonos Yo me pongo, banda A curar lo que es Tamcage, banda Lo más que pueda Entonces esconderme también Con él, banda Otra W Vamos a hacerle, banda Esto lo que es Tamcage, banda Para que se vaya también curando Más W, banda Hay que curarlo Lo más que podamos 1750 No está, banda 4000 Vámonos a 1000, banda Vamos a vernos Lo que es el ídolo prohibido Vámonos Corriendo Creo que voy a ir caminando Ya que no Creo que la banda Alcanzó a llegar A lo mejor caminando Creo que sí, banda Si alcanza a llegar Más o menos Vamos, anda Vámonos Si llego Vaya, banda Es que en este partido Me están dando Una tremenda carrera Que no es normal Una carrera bien sabrosa Estoy animado Como les digo Tremenda carrera No están pegando El equipo Más W, banda Lo bueno que tenemos Lo que es la R Para luego gastarlas Ahí está, banda Gracias Gracias Una buena carrera De esta partida Pero creo que los errores Que cometí, banda Fue la botlane En la botlane Fueron nuestros Errores Nuestras equivocaciones Ya que la botlane Manda Yo simplemente estuve Regalando la partida No hice, banda Muy buenas No hice muy buenas Mecánicas La única razón Por la cual ganamos Esta partida Fue porque el equipo Nos tiró paro Porque Lo que es Irelia, banda Y lo que es También tan Pue, banda Salieron fuertes Pero si no Fueron por ellos Dos, banda Habiéramos pedido Lo que es la partida La R No es banda Lo que es Yo creo que A Irelia, banda Pero fue eso Yo lo hice Ay, por fin Llegamos a bronce Estamos en paro Me dieron una llave Así se dan ganas De tanquear Disculpenme De ranquear, banda A ver Estoy con el de Con el de Riva la mera Banda Pero esta partida No la hicimos Muy bien Que diga, banda